Para mí es un día especial, os salré por la noche El Rubius Uy, la cagada de la IA, weón Es IA, IA, no me imagino Es serio, a ver Le queda muy normal, ¿por qué? Por los gestos ¿Qué es esto? Chocas, Auron y Rubius Chau, madre Uy, claro, se me hace raro, hasta ellos dos me lo creo ya Pero la chocas me hace tan raro verlo así, weón Me hicieron algún velo Chau, madre ¿Quién hace esto? Voy tres, cuatro a esto creo Uy, se ve re contra turbio, así, ¿no? Mándaselo a Rubius Tiene que ver esto, weón Bien, bien